¿Qué tal pelotero? Bueno, ya terminó la fecha 13 de las eliminatorias y vamos a hacer un pequeño resumen sin guión. No voy a hacer guión, voy a opinar solamente, voy a decirle los resultados de los partidos que se han jugado. Comenzamos con Paraguay que le ganó 2 a 1 Ecuador y este resultado lo sitúa a Paraguay en el puesto séptimo, o sea, se ha mantenido en esa posición, pero sigamos ya. Paraguay le ganó 2 a 1 Ecuador, Paraguay se mantiene en el puesto séptimo y Ecuador quinto con 20, o sea, no ha sumado para nada Ecuador y Paraguay sigue un escalón más arriba que Perú. Siguiente partido, Argentina versus Chile. Argentina le ganó 1 a 0 a Chile con gol de Messi de penal y Argentina comienza ya a subirse en el escalón de arriba donde está Uruguay y Brasil, ya Argentina tiene 22 puntos y a Chile lo deja en el puesto sexto con 20. Sigamos. Uruguay versus Brasil. Yo creí que Uruguay le iba a hacer la pelea a Brasil, pero este Brasil viene entonado para ya ganar el mundial el próximo año. La verdad que yo desde ahorita, desde este mes, desde este año y ya lo afirmo que Brasil va a guerrear, va a guerrearla mucho en el mundial de Rusia porque tiene un gran equipo. Le metió un 4 a 1 con un hat-trick de Paulinho y un golazo, una genialidad de Neymar. Yo soy hincha de Neymar y de verdad, 4 a 1. El de Uruguay descontó Cavani. Y ahora vamos a ver en qué puesto está Uruguay. Uruguay se mantiene en el segundo puesto con 23 puntos y Brasil ya, como les dije, ya agarró pasajes, ya hacía alojamiento para Rusia el otro año porque ya tiene 30 y nadie lo saca del mundial. Sigamos con Colombia y Bolivia. Para el último voy a cerrar con Perú y Venezuela. Colombia vs Bolivia. Colombia le ganó 1 a 0 sufriendo demasiado para ganarle a Bolivia con gol de penal de James. ¿Qué digo de este partido? Bueno, ha sido un partido muy disputado. Bolivia se ha salvado de varias ocasiones de Colombia. James falla el penal y luego le cae el rebote ahí, nada más, cerquita, y anota el 1 a 0. Y Colombia con este resultado comienza ya también a agarrar pasajes porque creo que Colombia sí irá. Está en el puesto cuarto, Colombia con 21 puntos. O sea, está ahí. Digamos que ya está, creo, asegurada también su pase a Colombia. Bolivia eliminada ya con la semana. Y bueno, ahora voy a hablar de Perú. Voy a tener varias pausas porque ya hice un video del primer tiempo del análisis y quiero que lo vean. Lo voy a dejar por arriba o por ahí. Ya lo editaré en YouTube. Bueno, comenzamos con el primer tiempo. Ya no voy a hablar del primer tiempo porque ya, como les digo, está ahí. Segundo tiempo. Ni bien comenzó el segundo tiempo como contra Paraguay. Presionaron al toque y Flores, Flores para mí ya, esa banda derecha es tuya. Ya no se lesione ni nada. Creo que puede ser una foquita farfán en proceso. Hay que ir, que siga jugando en su club, que si puede ir a otra liga, que vaya. Porque es un gran jugador. De verdad, mi respeto para Flores. Pelea Flores por el lado derecho una pelota. Le gana en cuerpo a un jugador que el ruloso, no sé cómo se llama ahorita, no tengo el nombre. Le gana en cuerpo y da un pase para... ya de ahí voy a hablar de Cueva. Y Cueva se la pasa a Carrillo y Carrillo anota el 2 a 1 que choca en el palo y se mete 2 a 1 en menos de un minuto. De ahí hemos intentado pelearla, pelearla, perdón, hasta que llega a un centro de Yotun. Yotun también es muy bueno para tirar centros. Mis respetos. Y Paolo le gana muy bien por arriba. Quiero resaltar esto porque en la defensa de Venezuela los dos centrales son muy altos. Uno juega en el Málaga y en el otro en España también. Si no me equivoco, me corrigen abajo en los comentarios. Y le gana un cabezazo muy bueno por el portero que... Al portero venezolano de 18 años, no sé, 18-20, que ha sacado de todo. Yo ahora voy a hablar de... ya hablé de Cueva hace ratito con el pase que le dio a Carrillo. Yo ahora quiero dejar en claro que no tengo nada contra Cueva, ni nada. No tengo odio ni nada. Pero creo que en el segundo tiempo Cueva debió jugar como sabe en Brasil. Este... A ver, algunas jugadas... Había... Estaba por izquierda y pasaba, por ejemplo, Yotun y Trauco. Y en vez de soltarla para la izquierda, la abrí, se entraba por el centro. O sea, algunos me dirán... Claro, tiene razón porque va a ganar marcas y él se va a abrir para allá. Pero, o sea, si están pasando dos jugadores, debería, no sé, ponerla para la izquierda. Intentar jugar por la izquierda porque está a Trauco. Trauco tiene un buen centro. Mejor claramente que Corzo. Luego, ha pateado creo tres veces al arco. Dos... no, perdón, cuatro creo. Tres o cuatro, ya, corríganme. Tres veces cuando ha pateado le ha caído a un venezolano. O sea, nunca han ido al arco las pelotas. Yo sé que deben de patear al arco, o sea, desde fuera del área. Pero ya, cueva, si ya intentaste un y dos, ya no, suelta, la da al pase. ¿Por qué sigues intentando? Y en... y al... O sea, y lo que pasa en lo último en el minuto 89, creo que ya debería... Debería ya de comenzar a practicar, no sé. Rematas al arco. Ya fue contra Colombia en la Copa América Centenario en Estados Unidos cuando falla el penal. Vale, eso está bien. Y luego contra Chile. Ya no... ya... Digamos que... No, digamos que es un higuaín ya para Argentina. Yo creo que puede ser el higuaín de Perú, Cuevita. Falla contra Colombia, falla contra Chile allá en Asunción. Y ahora viene con el fallo que hace este... En Maturín, en Venezuela. Bueno, este es el resumen de lo que pasó en la... En el partido de Perú, de Venezuela con Perú, que terminó 2 a 2. Mañana mismo voy a hacer el video de... De... De ya sacando calculadoras, o sea, de... De qué resultado se convendría en la siguiente fecha, que es contra Uruguay, que ya ha perdido contra Brasil. Y... Ah, por cierto... Por cierto, no va a jugar Godín. Lo escuché en la televisión. Se ganó su segunda María y se va a perder el partido contra Perú. Y es muy bueno, porque Godín es un excelente defensa. Ahora... Ahora sí, este... Ah, ya. Como les digo, mañana voy a subir el video de... De... Qué resultado necesita Perú en la fecha 14. O sea, contra el partido de Uruguay. Y nada gente, eh... Ah sí, te pido que te suscribas para que veas el video. Eh... El video que voy a subir mañana. El... El video que hice hace... Dos días. Tuvo 27... 27 mil. O sea, no está mal. Pero algunas personas seguramente se quieren enterar... Se quieren enterar del video de... De... De los resultados que necesita Perú. Así que te pido que te suscribas. Actives la campanita. Para que te mantengas informado de lo que voy a subir mañana. Bueno. Ahora sí me despido. Cuídense mucho. Un abrazo. Y arriba Perú.